Bien, la Constitución regula todo esto, pero no pertenece al juego. No lo expliques en Buenos Aires, no lo expliques en Caracas, no lo expliques en Montevideo, no lo expliques en La Paz, no te van a tener. Eso es la verdad, ¿no? Eso es un estado de cosas ruidos. Y contrasta, ¿verdad?, con lo que pasa, bueno, digo, ahí la Constitución instaura la regla del juego, pero ella misma está por encima del juego político, ¿no? Forma parte del juego político. Si no, no hablamos de democracia. El filósofo Pablo Rotei Gasset hablaba de democracia y también de democratitis. A veces se padece de democratitis, que es más o menos lo que la hepatitis es al hígado, ¿verdad? Todos tenemos hígado, pero algunos tienen hepatitis. Todos vivimos en democracia, pero algunos tienen democratitis. ¿Qué no tiene nada que ver con la democracia? Es su patología, es su enfermedad. Fijaros, no sé si me ha pasado algo, si fijaros, le pasamos otra vez la palabra a Artur Luzlar Pietri, se lee, se lee desde el fondo, se ve la letra, ¿sí? Si pasáramos revista a las constituciones, frecuentes y muy parecidas, que las naciones hispanoamericanas adoptaron en el siglo XIX, podríamos decir, también en el XX, encontraríamos que a pesar de lo que predominó, pues, casi todas partes fue la dictadura caudillista, que es la constante, ¿verdad?, las constituciones no alteraron en nada su idealista lenguaje y idealismo republicano. Los que redactaban las constituciones seguían en su mundo, y la realidad seguía en su mundo, ¿verdad? Y no había pasarelas, ni unas cosas, unos textos y otras realidades. No hubo instituciones dictatoriales, el ideal democrático nunca fue negado ni reemplazado, aún en los más duros regímenes personalizados. Por una parte de la teoría y por otra parte de la realidad. Y yo digo, si me ocurre comentar, que Octavio Paso lo atribuía al primer murigeno de la enciclopedia, y Arturo Ural Pietri ve el nominalismo latinoamericano. Supongo que sabéis lo que es el nominalismo, la confusión o la identificación entre las palabras y las cosas. En España, en los años en que nuestro profesor vivía en Madrid, como cónsul general, accede al poder, después de una rara dictadura, después de una cruenta guerra civil en 1936 o 1939, en fin, el socialista Felipe González. Su subrayo, y le pongo comillas, el socialista. Yo diría simplemente Felipe González. Con una gran capacidad oratoria, con una retórica florida, barroca, casi tropical, Felipe González convence a todo el mundo que él es el cristiano. Y la gente asocia la imagen juvenil de Felipe, camisa abierta, pero largo, joven, después de un dictador de 80 años, asocia la imagen de Felipe, el puño y la rosa, los colores rojos del partido, y la frase por el cambio, las asocia la imagen. Y creen que mencionar la izquierda es traer la izquierda. Y no se dan cuenta que Felipe González, durante 14 años, hizo lo que se suele decir, ¿no? Yo no sé quién es el autor de esta frase, es decir, el poder es como un violín. Y se coge con la izquierda, y se toca con la derecha, que es lo que hizo Felipe González durante 14 años. Con la noven derecha. La política económica era la de Partida Ayanza Popular, no del Partido Popular. La política internacional era la de Fraga y Libarne, la de OTAN, aunque aquel referéndum que se hizo fue muy confuso, era la de la derecha. Entonces, la política contra el terrorismo era la de la derecha. Fraga decía, el mejor terrorista es el terrorista muerto. Como en Estados Unidos, que decían, The Pest Indian is the Time Inter, ¿no? Bueno, Felipe simplemente creó el GAL, que era terrorismo de Estado. Era la derecha. Pero gobernó durante 14 años, teóricamente, la izquierda. Gobernó la palabra izquierda, no la izquierda. Eso es nominalismo. Crear que mentar la cosa es llamarla a la cosa locada, es traer la cosa. Que adoptar la Constitución es traer la modernidad. Y no es así que el mundo no funciona en mágica.